Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos con varias noticias, entre ellas el anuncio de Víctor Font sobre Xavi Hernández que ha dejado a todos con la boca abierta y la filtración en las últimas horas de una noticia sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que tres jugadores del FC Barcelona, tres vacas sagradas, pueden perder su puesto en el equipo por el cambio de sistema. Y es que el Barça sigue alternando actuaciones de grandes dudas como la victoria contra el Levante o el empate contra el Valencia, con otras de más esperanzadoras como el primer tiempo contra la Real Sociedad o el partido completo contra el Real Valladolid y el balance deportivo de dichos enfrentamientos deja en jaque algunos pesos pesados que han tenido un gran protagonismo en este inicio de temporada con Ronald Koeman. El primer jugador con motivos para haber amenazado su puesto en el once tipo es Sergio Busquets, cuyo rendimiento en la presente temporada está siendo gris en la línea de lo visto en los últimos años. El partidazo de Pjanic contra el Real Valladolid en el que se le vio muy compenetrado con Frenkie de Jong puede ser el paso definitivo para que el culé acabe cediendo su puesto, ya sea jugando con doble pivote o en un 4-3-3. Otro de los futbolistas que debe temerse lo peor es Philippe Coutinho que está siendo devorado por Pedri, 10 años más joven que él. El brasileño tuvo un buen inicio de temporada pero solamente rindió jugando como media punta. Desde que volvió de su lesión no ha tenido continuidad y ha demostrado tener problemas para adaptarse a otras posiciones. En cambio el Canario se ha convertido en uno de los referentes del equipo y en el mejor socio de Leo Messi. Otro futbolista que tampoco puede despistarse es Antoine Griezmann que sufre un caso parecido al de Coutinho. Solamente juega bien cuando Ronald Koeman le coloca de media punta con plena libertad. El francés ha hecho pocos partidos buenos en la presente campaña y contra el Real Valladolid su ausencia ni se notó. De hecho Pedri y Leo Messi se sintieron muy cómodos sin el francés y con Martin Bradwhite por delante para fijar los centrales. Estos tres casos se unen a uno que ya colea desde hace algunos partidos. El de Climent Engliet el francés volvió a la titularidad contra el Real Valladolid porque Ronald Koeman quiso jugar con tres centrales. Pero cuando solamente juega con dos Ronald Araujo y Oscar Mingueza parecen ser los que están por delante. Lo que está claro es que con el técnico holandés nadie puede relajarse. El sacrificio de algunos jugadores comporta el ascenso de otros y lo cierto es que hay muchos que están dando un paso adelante. Especialmente los jóvenes como Sergino Dest o los ya nombrados Pedri, Ronald Araujo, Oscar Mingueza. Además la irrupción inesperada de Martin Bradwhite también sorprende en el buen sentido. El once tipo de Ronald Koeman actualmente se parece poco al que el barcelonismo pintaba a inicio de temporada. Por tanto chicos vamos a ver si hay continuidad en este cambio de sistema de Ronald Koeman. Vamos a entrar de lleno ya chicos en uno de los jugadores que mejor rindió contra el Valladolid. Una de las novedades en el once titular estamos hablando de Pjanic. Y es que el Barça anoche jugó el que puede ser su mejor partido de lo que va de temporada con los nuevos esquemas de Ronald Koeman. Que han hecho que varios jugadores recuperen su mejor versión. Está claro que los medios siempre señalan a los mismos. Pedri, Leomés y De Jong. Pero también habría que apuntar el partidazo que hizo Pjanic. El centrocampista Bosnia es un jugador que practica ese juego oscuro. Que no es tan visible para los medios pero que es tan necesario en el terreno de juego. Y ante el Valladolid fue de los mejores. En el partido de la noche fue el jugador que más pases buenos dio de todo conjunto culé. Con 106 pases. Y solo falló 4 en los 90 minutos que participó en el encuentro. Certificando un 96.4% de acierto. Una cifra que es toda una muestra de lo importante que puede ser. El juego del Barça pasó siempre por las botas del Bosnio. Convirtiéndose en el motor del cuadro culé durante el partido ante el Real Valladolid. Desde su llegada al Camp Nou. Como uno de los fichajes más destacados del Barcelona durante el pasado verano. No ha sido muy protagonista dentro de los planes de Koeman. A pesar de que su incorporación llegó a costar unos 62 millones de euros. El Bosnio siempre se ha mostrado adaptado. Y con muy buenas condiciones físicas. Y siempre trabajando duro en los entrenamientos. Pero aún y así no tenían la oportunidad que tanto esperaba. Pjanic llegó a quejarse públicamente de su mala situación. Y pedía minutos. Y tras ver el partido que se marcó ayer. Los minutos que pedía los pedía con razón. Ya que es uno de los jugadores que pueden cambiar completamente el juego azulgrana. Por tanto chicos Pjanic puede aprovechar también el mal momento de Sergio Busquets. Vamos ahora a hablar chicos. De lo último de Víctor Font. Y es que el precandidato a la presidencia del Barcelona. Considera que John Laporta. Quien parece ser su máximo rival para hacerse con el trono azulgrana el 24 de enero. Tiene una visión de pasado respecto a la entidad. Y él en cambio la tiene de futuro. Así lo explica en la entrevista con EFE. El día que empieza la recogida de firmas para convertirse en candidato. En la misma Font también opina que cualquier socio azulgrana puede votar a su precandidatura. Y a Laporta tan solo los laportistas. A la pregunta de cuánto hace que no habla con John Laporta contestó. Creo que la última vez fue en octubre. Después le preguntaron si los últimos 15 días han sido los más complicados para él. Desde que presentó su precandidatura. Ya que ha habido el caso de Jordi Mayor. La pancarta de Laporta en Madrid. Y responde. Hay piedras en el camino que lógicamente no hubiésemos querido tener. Pero por encima de esto está el discurso y el mensaje para convencer al socio. Y si hay cosas que los rivales quieren coger para decir que Xavi se quedará allí hasta 2050. Me dicen que yo solo hablo de Xavi. Y eso no es así. Sois los periodistas que habláis de Xavi. Yo hablo de mi proyecto en el que por ejemplo hay mujeres. Hemos ido a buscar mujeres con talento para darles un rol de responsabilidad. Cosa que no ha hecho nunca nadie en la entidad. Y llevamos dos años trabajando en el área social para que el Barça se convierta en un club con causa. Más allá de ganar títulos. La gente debe entender que con la nostalgia no construimos el futuro. Le preguntaron también si esta precampaña electoral está siendo muy populista. Lo que contestó. A mí hay gente que me pregunta qué hago trabajando tanto tiempo en un proyecto. Que así no se ganan las selecciones. Que las selecciones se ganan pim pam pum. Con una pancarta. Ante el populismo, la nostalgia y los recuerdos del pasado. Hacen falta ideas, proyectos y equipazos. Todos los socios y socias queremos ver a Koeman con una estructura que lo acompañe y que lo ayude lo más pronto posible. Ahora Koeman está solo. Con Ramón Planes que también está solo. Le preguntaron también si su proyecto deportivo se implantará el mismo día 25. Y comentó, el proyecto se empezará a ejecutar desde el día 25. No podemos permitirnos un año de transición. Entonces aún estaremos con opciones en la liga. Aún no habremos jugado los octavos de final de la Champions ante el PSG. Y la Copa del Rey estará por disputar. Sí que aportar estabilidad y la estructura que acompaña al primer equipo de fútbol. Nos dará opciones de ganar títulos esta misma temporada. También le preguntaron si descartaba que Xavi se mojara a favor de su precandidatura durante la campaña electoral. A lo que contestó, sí, hemos pactado que no lo haga. Pero no malinterpretemos este hecho. Dejemos en paz a Xavi. La carta de Qatar no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Él tiene una cláusula en su contrato que le deja venir al Barça. Y ya ha dicho que está dispuesto a venir al club si el próximo presidente lo necesita. Es su ilusión ahora que cada precandidato explique lo que pretende hacer en la parte deportiva. Lo que es un activo de sí al futuro no es Xavi. Sino el proyecto que hemos trabajado con la supervisión y las aportaciones de Xavi Hernández. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Víctor Font. Que ha pactado con Xavi que no se moje durante la campaña. Vamos ahora a hablar chicos. Y es que se ha filtrado el posible destino de Leo Messi. Y es que ayer el Barcelona ofreció una imagen más que positiva en Pucela. Rival al que se impuso al ritmo de Pedri González y Lionel Messi en la capital del Pisuerga. Los culés se frotan las manos gracias a esta asociación que promete dar sus frutos bajo la tutela de Koeman. Si bien es cierto que la continuidad del Rosadino no está garantizada con vistas al curso que viene. Tras lo sucedido a lo largo de la pasada ventana de transferencias. Se prevé que el 6 veces ganador del Balón de Oro mantenga firme su idea de afrontar un nuevo desafío deportivo lejos de la ciudad condal. Por ahora continúa centrado de cara a guiar a los suyos hacia la consecución de algún título en la campaña 2021. Recuperando su mejor versión con el Barça a costa del Pucela de Sergio González. Por lo que respecta a su futuro hay que valorar las palabras de Jordi Évole en el carrusel deportivo programa de la cadena SER. Comentó me habló de planes de futuro muy concretos. Me dijo cómo quiere acabar y eso me sorprendió. En pleno estado de alarma se la pedimos. Con criterio y humildad nos dijo que no era nadie para hablar de lo que estaba pasando. Pero quedamos en charlar más adelante. Su agente me llamó tras las derrotas ante el Cádiz y la Juventus y para allá que fui. Hay que matizar que la entrevista íntegra de Évole con Messi se retransmitirá este domingo 27 de diciembre en la sexta. Aunque dejó en el aire un periplo más que factible del 10 del Barça en la Major League Soccer. En la MLS en concreto en las filas del Inter de Miami y comentó Apuntas muy bien, fui sin manual de instrucciones, conocemos a Messi muy poco y mi intención era conocerlo. Era muy importante para mí saber qué hay detrás del crack. Acabamos teniendo una charla más que una entrevista. Por tanto chicos cuidado que Évole ha dejado entrever que posiblemente pueda tener su próximo destino en la MLS americana. No os gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un me gusta al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!